La asociación fue conformada en el 2016 y nos dedicamos a los cultivos de fríjol, tomate, ulupa. La mano de obra mayor es de mujeres, mujeres cabezas de familia, mujeres que han trabajado en las minas, que han trabajado en casas y que resultaron un gran potencial. Empezamos a sembrar fríjol y el clima, la altura, el suelo, se empezaron a ver muy buenos rendimientos. Entonces ya nos animamos a seguir con el proyecto de fríjol. Todos estos proyectos en realidad se cumplen gracias a que ustedes se postulan, tienen la perseverancia y trabajan en asociatividad. La expectativa es que se nos generen buenos ingresos para que cada mujer se le mejore la calidad de vida, no dependa tanto del esposo, pueda ayudarse ella, ayudar su familia, contribuir con los gastos de la casa. Qué bonito que en esa parte social la Cámara de Comercio esté aportando para el mejoramiento de vida de mujeres. El proyecto es 500.000 mujeres agroempresarias al 2030 y ya que fuimos beneficiadas, pues yo motivo a las asociaciones a que crean, a que busquen los proyectos y a que los aprovechemos. Hay que creer en los sueños, hay que proyectarse, hay que ser muy disciplinado. Las planticas sí que nos enseñan es que no es ir a coger de una, es que hay que preparar la tierra, hay que sembrar, hay que cuidar, hay que cosechar. En esa misma forma, creo en que la asociación con estos trabajos va a hacer que seamos más unidas, que creamos, que vamos a aprovechar todo nuestro potencial en que esos sueños se hagan realidad.